Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto de AguaEcosocial.com. En este vídeo quiero hacer una prueba de un producto que me ha enamorado y que se llama Anfiro B1. Me acaba de llegar justo ahora por correo desde Suiza. Este aparato es un sistema que han diseñado y fabricado unos investigadores de la Universidad de Zurich. Y vamos a probarlo. Comentar que la página de compra de Anfiro, bueno, el proceso de compra ha sido súper sencillo. También dice que llegaría entre 6 y 8 días y a mí me ha llegado en 3. Así que muy contento. Y nada, vamos a abrir el paquetito y así lo comparto contigo para que veas mis impresiones y conozcas un poco más de este producto. Vamos ya, Anfiro. Bueno, una caja muy bonita. Vamos a ver qué contiene. Las instrucciones están en 3 idiomas. Inglés, Alemán y Francés. No lleva baterías, está activado por el flujo del agua, ¿vale? Así que bueno, para los amantes de la ecología, que espero que sea todo el mundo que está entrando a la web de AguaEcosocial, pues esto es un punto a favor, ya que es un aparato que no necesita energía eléctrica ni pilas, con lo cual, bueno, estamos cuidando un poquito más al medio ambiente. Y aquí está. Aquí está el Anfiro. Míralo. Parece una pantalla de un teléfono móvil y tiene una conexión para la toma de la ducha. Bueno, pues ya solo queda montarlo. Bueno, me acabo de leer las instrucciones para montar Anfiro y la verdad que parece muy sencillo. Así que voy a montarlo aquí en esa ducha y a ver cuánto tardo. Vamos allá. ¡Ey! ¡Gracias! 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 Ahí va. Perfecto. Bueno, ya está montado. La ducha y el aparatito que queda a la altura más o menos de la vista, porque la idea principal, como ya os he comentado, es ser conscientes de nuestro consumo de agua y energía. Vamos a abrir el agua caliente y a ver qué pasa. Aquí ya lo tenemos instalado. Lo he puesto bajito para que no me salpique y también he puesto un cubo para recoger el agua que voy a desperdiciar haciendo esta prueba, para que no se diga. Bueno, vamos allá. Ahí está la temperatura, que va subiendo. Los litros que está consumiendo. Bueno, yo creo que es suficiente ya para mostrar que el aparato está funcionando genial. Bueno, vamos a poner el agua. Vale, mira, me dice los litros que he consumido y los vatios por hora también que he consumido. Esto es muy chulo. Fíjate, 937 vatios hora. Genial. Bueno, me encanta. La verdad que me gusta mucho. Bueno, como has visto, este sistema de ahorro de agua en la ducha, más que un sistema de ahorro directo, es un sistema que te conciencia y te informa. Estamos hablando de ahorro de agua y energía. Agua caliente está calentada con energía que también la vas a estar ahorrando. Yo este aparato lo voy a estar usando durante un tiempo. Voy a ir subiendo mis impresiones de cómo va mi uso cotidiano y de mi familia con este aparato en nuestra ducha. Así que, bueno, sin más, te invito a que te suscribas a Agua Ego Social. O si quieres más información, pues tienes más detalles sobre este producto en la web. Y además estoy dejando un cupón de descuento para todos los lectores que se pasen por el blog. Así que, bueno, ahí lo tienes y espero que te guste, como a mí me ha encantado este producto. Nos vemos y te espero en la web. Un saludo, hasta luego.